Bienvenidos a la escuela de Francis Collins ¡Hola a todos! Vamos a empezar con nuestra canción de hola 1, 2, 3 Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? I'm good I'm great Pones tu manito así I'm wonderful Hello, 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 ¿cómo estás? Ok, ahora tenemos un nuevo vocabulario Vamos a hablar sobre ocupaciones Vamos a hablar acerca de algunas ocupaciones And also some professions Y algunas profesiones Ok, for example Por ejemplo Look at, observa Who is he? ¿Quién es él? Un bombero Yes Bombero En inglés Firefighter The firefighter Repeat after me Repite después de mí Firefighter Firefighter Good job He helped us Ok, he helped us Nos ayuda When a house is on fire When a house is on fire Cuando una casa está Tal vez incendiándose Yes So good Now Let's look at the next picture Look at Who is he? Yeah Good It's a police officer A police officer A police officer A police officer But is he a Yes Police officer So repeat after me Police officer Good job Good Now Let's see another Ok So Who is he? Un doctor En inglés We say Doctor Doctor Repeat after me Repite después de mí Doctor Good job Now Who helps the doctor? ¿Quién ayuda al doctor? Un enfermero O enfermera Decimos Nurse Nurse Repeat after me Repite después de mí Nurse Good job Now Look at Who is she? Una profesora A teacher So Repeat after me Repite después de mí Teacher Teacher Good job Look at Who is he? ¿Quién será? Un cartero The postman The postman Repeat after me Postman 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 Good job He is A postman Now We have Let's remember Vamos a recordar Tenemos Who is he? Firefighter Firefighter Good Now We have The police officer The police officer Excellent And also we have A doctor Doctor Good job We have Nurse 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 And the last one And the last one And the last one And the last one Teacher Teacher Good job Now Let's work in our books In page 47 In page 47 In page 47 In page 47 Who is he? The doctor Yes The doctor What do you have to do? Cut and glue The doctor's clothes Tienes que recortar Y pegar la ropa Del doctor Donde corresponde Then we have Who is she? The nurse Yes It's a nurse Cut And glue The nurse Tienes que recortar Y pegar A nurse Then we have In page 49 En la pagina número 49 The postman The postman Color the postman Colorea el postman And repeat after me Postman Postman And that's it Good job Buen trabajo Good job Now It's time To say goodbye Ok Ahora es hora de decir Hasta luego Ok Nos vamos a despedir Vamos a decir Goodbye Vamos a decir adiós ¿Sí? Con una pequeña canción Vamos a cantarla ¿Sí? A la cuenta de tres One Two And three Goodbye 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 Bye 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 Goodbye 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 Bye 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 Goodbye Goodbye